¡Hey! Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar una rutina de tríceps que pueden hacer en el gimnasio que son los ejercicios que yo considero que hicieron que creciera más mi tríceps se los voy a enseñar, quédense en el video, les va a gustar vamos a comenzar con el primer ejercicio, es extensión de tríceps en polea alta vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones, como se muestra en el video van a ser 4 series, en este video no les voy a mostrar todas las series para que no sea tan largo pero si por lo menos una o dos series necesito que en cada serie vayan subiendo el peso poco a poco y llegar a la cuarta serie en su máximo, máximo peso este es de los ejercicios que más me gustan y por lo cual siempre comienzo con este ejercicio para realizar mi rutina de tríceps el siguiente ejercicio es muy parecido, pero el agarre es invertido igual extensión de tríceps en polea, agarre invertido vamos a realizar de 10 a 12 repeticiones, igual 4 series y vamos a ir subiendo el peso poco a poco en cada serie y llegar a nuestro máximo en la cuarta serie vamos a repetir este ejercicio como les comenté, no les voy a mostrar todas las series pero si de una a dos series vamos a hacer las series para que vean y ejecuten el ejercicio correctamente ok, este siguiente ejercicio es igual extensión de tríceps en polea alta con cuerda o trenza, también llamada vamos a realizar 10 a 12 repeticiones 4 series igual vamos a ir subiendo el peso en cada serie para llegar a nuestro máximo en la cuarta serie recuerda siempre estar hidratado yo tomo mis aminos de BES aminos de BPI siempre en mis entrenos vamos a seguir con el ejercicio le subimos el peso y vamos a hacer igual de 10 a 12 repeticiones en extensión de tríceps con cuerda seguimos con el ejercicio les voy a dejar un pilón aquí en esta si les voy a mostrar otra serie de cuerda vamos a ir subiendo igual el peso en cada serie y llegar al fallo en la última serie para este siguiente ejercicio vamos a tomar una mancuerna vamos a hacer copa a una mano como se muestra en el video tras nuca vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones las mismas repeticiones que hagas del lado derecho tienes que igual hacer del lado izquierdo o sea tu otro brazo vas a hacer igual 10 repeticiones si hiciste 10 o 12 si hiciste 12 del otro lado puedes poner tu mano enfrente la otra que no está haciendo el ejercicio o la puedes poner atrás como tú gustes para no perder el equilibrio o dejarla suelta vamos a seguir con este ejercicio que es press francés vamos a hacer 8 repeticiones como se muestra en el video 8 repeticiones y luego vamos a abrir un poco los brazos y vamos a realizar otra vez 8 repeticiones si pueden ver abrí un poco más el agarre de las manos de los brazos e igual manera vamos a hacer 8 repeticiones dando siempre el máximo en cada repetición igual vamos a ir subiendo el peso para llegar a nuestro máximo peso pues ya ha terminado la rutina espero les haya gustado el video comenten si quieren que hagan más de estos videos denle like compartan el video y síganme en mis otras redes sociales en instagram en facebook y recuerden pónganse mamados vamos a ver